¿A qué hora sucedió eso? Supuestamente, a las 2 de la mañana. ¿Llegaron a robar? No, no, gracias a Dios no. ¿Se dice que rompieron el cristal para llegar a...? Al cajero le llevaron una tapa y rompieron el cristal porque no podía penetrar, parece que cogió pique y le dio un tablazo con una varilla. ¿Cuántos individuos eran? Supuestamente dije uno, que nos vieron por cámara y... ¿Primera vez que intentan penetrar a este banco? Sí. ¿Hay una varilla que se ve que se dejaron afuera? Con esa, con esa, con esa rompieron. Pero para la herencia no se robó, no se robó. No, no, gracias a Dios. ¿Poició el cajero, dama? Sí, nomás fue eso, solamente. ¿Qué daño le hizo al cajero? Una tapa le quitó abajo, parece que con la misma varilla la de quebró. ¿La seguridad que usted relevó, qué le dijo de esa situación? Eso mismo, que la alarma no se disparó, hizo todo el tipo, hizo lo que hizo, pero la alarma no se disparó. ¿Dónde se encontraba ahí? ¿Dentro o aquí? Aquí, aquí. ¿Podemos saber, el puertón estaba abajo? No, no. ¿Arriba? Estaba arriba, es que esos puertones no los cierran. Nosotros estamos altos de decirle a ellos que esos puertones hay que bajar los diarios y dicen que no, que para eso están los seguridades aquí. Entonces aquí no hay una seguridad, una caseta donde uno se pueda proteger. Amanece en afuera. El apellido suyo, Pascual Victoria.